¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro vientos que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo como un hueco, no invité el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado, yo no lo esperaba, pero había llegado Seré como un niño a tus pies, seré el que ve tus sueños, seré como tu perro fiel Seré el ladrón de tus besos, seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero, seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte Seré como un niño a tus pies, el ladrón de tus besos, quien seduzca tu cuerpo Seré como un niño a tus pies, seré quien te diga te quiero Mujer, te quiero Mujer, 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 te quiero El amor El amor Comenzó como un juego El amor Me llenó de deseos El amor Y sin ser invitado El amor El amor no me ha llegado El amor Me hace ser como un niño El amor Pido mucho cariño El amor Yo no sé qué voy a hacer El amor Si perdiera tu querer El amor Seduce todo tu cuerpo El amor Y te da lo que desea El amor El calor en el invierno El amor Frescura en la primavera El amor Amor, amor de hombres El amor Amor por amor Cantemos El amor Es amor lo que te tengo El amor Amor para ti No, 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 no El amor Confieso lo que yo siento El amor Mi vida te estoy queriendo El amor Le grito a los cuatro vientos El amor Estos son mis sentimientos El amor Me hace buscarte de noche El amor Con ternura tú me amas El amor Y tú deseas de nuevo El amor El amor en la mañana El amor El amor La seis se muere El amor Porque el amor no es perfecto El amor Pero si amas te verás El amor Te durará mucho tiempo El amor Por eso te digo El amor Que viva el amor 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 El amor